Guadalajara, Jalisco, el internacional mexicano Rafael Márquez ha sido pieza clave para lograr la contratación de los extranjeros que reforzarán al Club Atlas en el torneo Apertura 2018, dijo este miércoles el director deportivo de la institución, Fabricio Bassa. Márquez, exjugador del Atlas, ayudó a la directiva a convencer a jugadores como el argentino Ricardo Álvarez, exdelantero del Sampdoria de Italia, y al centrocampista chileno Lorenzo Reyes, quien militaba en la Universidad de Chile, a aceptar la oferta del club mexicano. Rafa Márquez es hincha del Atlas y transfirió a esos futbolistas que están viniendo lo que es la identidad del club, y pudimos lograr el fichaje de determinados jugadores que era impensado que pudieran llegar hasta acá, dijo Bassa en conferencia de prensa. El director deportivo de Atlas, Fabricio Bassa durante la conferencia de prensa barra arroba Atlas FC el directivo de origen uruguayo confirmó que Márquez podría llegar a un puesto directivo en Atlas una vez que termine su periodo vacacional. Márquez, que también jugó en el Barcelona de España, anunció su retiro como futbolista en el pasado torneo Clausura 2018 y en Rusia 2018 se convirtió en el segundo mexicano en jugar cinco copas mundiales. El Atlas, que suma a 67 años sin lograr un título de liga, fichó como refuerzos a Álvarez y a Reyes, además del uruguayo Octavio Rivero, el colombiano Andrés Andrade, el estadounidense Omar González y a tres jugadores mexicanos. Bassa afirmó que con las ocho nuevas contrataciones el club sueña con la posibilidad de tener el campeonato que urge desde hace tantos años. Rafael Márquez durante su partido de despedida con Atlas, ya media cuando uno ve trabajo, un cuerpo técnico que trabaja bien, con jugadores comprometidos y que han aportado un don de gente, está todo dado para hacer un gran torneo, para que podamos entrar a la liguilla y después empujar para ese título tan ansiado, aseguró. Fabrizio Bassa, Gerardo es trabajando en cancha, uno de los mejores entrenadores que he visto. Este cuerpo técnico está identificado con el club trabaja horas extra, la pretemporada fue fantástica así que tenemos total confianza en él. Pete.twitter.com.if0cv.idu.atlasfc.atlasfc.18 de julio de 2018 añadió que la directiva apostó por traer jugadores con características similares como que hayan sido ganadores en sus diferentes ligas, que hayan dejado huella en la afición de sus equipos, que tengan calidad como persona y buen entorno familiar. Con jugadores de experiencia y jóvenes emanados de la cantera, Atlas busca que el equipo mantenga una identidad que se refleje en un buen juego y manejo de la pelota que convenzan a los aficionados. La afición exige jugar bien y tratar bien la pelota, Atlas lo que va a intentar es tratar bien la pelota y los jugadores que han venido tienen esa característica. La diferencia, del campeonato anterior a este, es que, el entrenador mira el banco suplente y puede tener la reposición que tal vez en otro tiempo no tenía, aseguró. El Atlas se entrenó este miércoles con un partido interescuadras, como preparación al primer compromiso del torneo como local el próximo viernes frente al Querétaro. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!